Néstor, acá están Segundo Jefe de Bomberos de Plaza Huínculo. Bueno, estamos en una situación que se dio aquí en el Centro Cultural Maritela Verbal. Comentrános un poquito qué pasó. Buenas tardes. Sí, qué tal, buenas tardes, Marcelo. Sí, fuimos convocados por personal policial, por una persona electrocutada. Y bueno, al llegar ya habían sido trasladados al hospital, dos en ambulancia y uno en vehículo particular. Hasta el momento lo único que tenemos de información acá en el lugar es que uno habría recibido la descarga y habría caído de altura el andamio. Y dos personas habían recibido la descarga desde acá abajo cuando fueron a auxiliar a su compañía. Bien, estas personas, digamos, estaban trabajando acá, por lo que se ve en el andamio, ¿no? Sí, estaban trabajando en el andamio en las obras de acá del Centro Cultural. Bien, el cable que tocó, perdón, el andamio tocó el cable de media tensión, ¿no? Sí, el andamio está tocando el cable en ese momento. Está la gente de Copeco también esperando seguramente que venga la gente de policía a hacer las perillas para poder ya correr el andamio, dejar de tocar y que restablecer el servicio de energía porque en gran parte de la ciudad está sin energía en este momento. Bien, digamos, hasta ahora no se puede hacer nada más que esperar que se pueda retirar el andamio como vemos que está tocando el cable. Sí, 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 ahora hay que esperar que seguramente van a hacer las perillas la gente de policía y ahí, bueno, poder retirar el andamio para poder restablecer el servicio de energía seguramente. Bueno, confirmaron que son tres personas entonces les lesionadas. Sí, son tres personas. Uno que cayó de altura y dos que recibieron la descarga al tocar el andamio acá abajo. Gracias, Néstor. No, nada más. Bueno, ahí podemos ver entonces, como decía el segundo jefe de bomberos, el cable que está tocando el andamio y que eso produjo justamente el corte de energía en la ciudad de Plaza Huínco y con las tres personas lesionadas que fueron trasladadas al Hospital de Complejidad Médica.